me aburro quiero un bocadillo que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de la velocidad doctora blue para venir con uno de esos vídeos que hacía muchísimo tiempo que no traía canales que como estáis en casa de cuarentena muy aburridos he visto cada vídeo en tiktok aburro para fliparlo la gente no sabe qué hacer con su vida así que lo más seguro que si tú has venido a este vídeo sea porque te pasa lo mismo te estás diciendo quiero salir a la calle no puedo pues sí lo más seguro sea así así que has venido el vídeo adecuado porque aquí te voy a decir varias cosas que puedes hacer en esta situación de cuarentena sin correr ningún riesgo y sin por supuesto salir a la calle porque claro si no no sería un vídeo de cosas que hacer en cuarentena mi caso para mí que esté el coronavirus se lo digo la verdad no me ha cambiado nada mi vida porque mi día a día casi no era salir de casa era editar vídeo grabar vídeo lo que estoy haciendo ahora no salir de casa porque creerme no quiero salir de casa para ir a una ciudad mustia no quiero yo quiero vivir en el campo nada más que decir vamos con el vídeo de hoy de cosas que puedes hacer en casa en cuarentena para pasar el tiempo empecemos primero vístete con tu pijama más cómodo después acomódate en tu silla o sillón favorito y ponte a ver tu serie y si no tienes ninguna serie que te guste o nada que te entretenga siempre puedes jugar a dar patadas al cojín te sigues en entretener no importa siempre puedes hablar con tus vecinos desde las ventanas me aburro quiero un bocadillo que tus vecinos no son muy habladores bueno no importa siempre puedes hacer ejercicio dentro de casa ah que es que no te gusta el ejercicio bueno no pasa nada siempre puedes utilizar este tiempo para hacer reformas pero no se nos olvide lo más importante comprar kilos de papel higiénico invita a tu pájaro a hacer un vídeo contigo hola kiwi cómo estás di hola soy kiwi el pili bueno pues esas son todas las cosas que puedes hacer en cuarentena para no aburrirte así que vamos a ir a ver las cosas que hago yo para vivir mi día a día pues una de las cosas es encargarme vale de mis animales aquí tenemos mini grillos micro grillos aquí tenemos salamanquesas y podemos observar que no hay nadie porque están todas escondidas es maravilloso así cagarme la puta de los vecinos también porque son unos pesados y no paran de hacer horas y por eso me he tenido que ir a otra habitación porque no puedo dormir aquí con tanto ruido estoy harta ya encargarme de mis peces también ver los gusanos mirad que bonitos que son son super bonitos sacar de paseo a mi jeco goku que es un jeco leopardo hola goku que tal eh que no tengo comida que bonito sacar de paseo a mi jeco leopardo aunque otros prefieren pasear cangrejos chiquitito 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 y claro está escucho la mejor música quédate en tu puta casa quédate en tu puta casa quédate en tu puta casa y es que este vídeo lo he hecho por supuesto sin ánimo de ofender a nadie y con el único propósito de pasar un buen rato y que os divirtáis viéndolo por supuesto hay que recordar que el tema del coronavirus es algo muy serio y sobre todo en España que acabamos de hacer una cuarentena hace unos días el hecho de que este vídeo sea un meme sea gracioso y cosas así no quita que debas de seguir las indicaciones que nos han dicho por lo cual ten conciencia quédate en casa y si por algún motivo tuvieses que salir ya sabes llevan las prevenciones necesarias para evitar la propagación de este virus repito esto es un tema serio y por el hecho de haber hecho un meme con un vídeo sobre ello no quiere decir que no tengas que tener cuidado así que como dice la canción quédate en tu puta casa sé consciente para terminar tengo que añadir que algunos materiales que he utilizado en el vídeo tales como los de tiktok que habéis visto pequeños fragmentos no son míos ni me pertenecen simplemente los he ido cogiendo para que pegasen con el meme que estaba haciendo en el vídeo así que ya sabes si quieres saber quién lo ha subido en la pantalla tiene su nombre y por cierto sígueme en tiktok lavelociblue donde suelo colgar mini vídeos cortitos y graciosos y bueno ya no tengo nada más que deciros déjame por los comentarios cuál fue tu parte favorita del vídeo y nos vemos en un siguiente un saludo para todos